La más resaltante, otra que tenemos aquí en mente, bueno, y recordarla, José María González, que fue durante muchos años miembro de La Peña, creó una revista de Edrez que para los que jugamos de Edrez es muy importante, llamada Jaque, y la revista Jaque nació en la hermandad gallega. Era la revista de La Peña, de Edrez, y después se llegó a convertir en una de las mejores revistas del mundo. Esa revista, él después que emigró a España, se siguió editando durante más de 30 años y trabajó en Carpós, bueno, varios de los mejores jugadores del mundo trabajaron en esta revista que lideró José María González. Otros personajes que queremos recordar hoy, Reynaldo Torres, Eliseo Ceobana, otro gran jugador de Edrez, Julián Sonsa, el maestro nacional Luis Matos, famosísimo, lo conoceremos, que publicaba el famoso Jaque Matos que en el Universal durante hace más de 20 años tenía su columna de Edrez muy importante, su esposa, la maestra nacional Maglena de Matos, el maestro nacional Celso Sánchez, maestro internacional postal, otro gran jugador, quizá uno de los jugadores de ascendencia que llega más fuerte que ha habido sin duda en la historia en la vida de acá. Pero no solamente recordar a jugadores que han pasado por acá, como Lailao Tapasto, húngaro, seis veces campeón nacional, recientemente fallecido en Chile, o Leon Chor, otro socio importante, Fernando Jimena, que tanto aportó a nuestra peña, que tiene el nombre de un personaje histórico. Cuando yo asumí como presidente, bueno, ¿quién es Alexandre Bóvel? Y Alexandre Bóvel es una personalidad importantísima, una personalidad en España realmente extraordinaria. Me alegra mucho que el nombre de la peña de Edrez sea esta persona que fue tan importante para España, que es tan importante para España, un personaje brillantísimo realmente, y que lo estamos honrando en esta peña de Edrez. Pero es que por acá también pasó Bobby Fischer, en el año 1960 jugó un torneo de Edrez de Blitz, quizá el jugador, el campeón mundial más famoso, más polémico de todos los tiempos, pasó por este club, no en esta nueva sede, sino en la sede anterior. Yo tengo por aquí el doctor Max Eudel, presidente de la Federación Internacional de Edrez. Yo quiero rescatar, que rescatemos esto. ¿Cómo logramos que esta peña, que tiene tanta historia, y que gracias a Juan Amaro y a sus esfuerzos ha mantenido viva durante más de 20 años, logremos nuevamente brillar, con niños, con talentos, organizando eventos nacionales, internacionales, y todo mi compromiso. Yo aquí tengo la formación ajedrecista, la administración también, quiero comprometerme a eso. Acá pasó Miguel Naldo, gran maestro, famosísimo, de origen polaco, que se quedó viviendo en Argentina, que hizo el récord de simultáneas de ajedrez en el año 1942, que llegó a la ciega, para que su familia supiera que estaba vivo. Lamentablemente perdió toda su familia en los campos de concentración nazi. Y se volvió a casar, y rehizo su vida. Dicen que a veces hay personas que viven dos, tres vidas de una misma, y él es un caso, ¿no? Y en el año 60 trabajó en Venezuela, en dos años, y jugó torneos. Era el primer tablero, decía Juan, primer tablero del equipo de la Armandaje Llega, el gran maestro Miguel Naldo. Otro personaje importante, Antonio Medina, maestro internacional español, que también tenía hasta hace poco el único jugador que había sido campeón de España y campeón de Venezuela. Les cuento que este año, 2021, nuestro mejor jugador, llamado Eduardo Iturizac, gran maestro, que acaba desde el mes de enero en la nueva ficha de España, acaba de titularse como campeón de España. Él, digamos que, imitó el récord de Antonio Medina. Realmente es un orgullo para nosotros entregar este trofeo el día de hoy, un trofeo ganado en el año 1998, en este torneo del Metro de Caracas. La mayoría de los jugadores, algunos también en España, como el maestro nacional Vicente Alonso, quizá el mejor jugador en esa época, porque había en la hermandad gallega gallego, por supuesto, el maestro nacional Alejandro Casal, el maestro nacional Juan Amaro, cuarto tablero, el experto nacional Alonso Jaramillo, otro de los personajes clave en la hermandad gallega, y Richard Torres, también el experto nacional. Este torneo del Tienda lo ganaron invicto, un torneo, como les digo, un torneo importante, un trofeo que durante muchos años queríamos que formara parte de la dirección de deporte, que formara parte de los trofeos ganados por todos los grandes atletas que ha habido en la hermandad gallega. Queremos comprometernos, pero también lograr el compromiso de esta directiva y de todas las personas que hacen vida para que entiendan que en las heredas queremos rescatar esa historia, que en las heredas es valiosísimo para la educación de los niños, pero también para las personas de la tercera edad. Está demostrado científicamente que en las heredas ayudan a luchar contra el Alzheimer. Ayudemos, promovamos el ajedrez, le pedimos esta directiva, vamos a comprometernos. Tengo una columna en el diario Líder que está totalmente abierta, publicada y seguiré publicando todas las actividades que aquí podamos organizar. Esa columna, les cuento, es publicada en la página oficial de la Federación Venezolana de Jerez. O sea, sale en el periódico desde hace más de siete años, sale en la página de Líderes de Deportes y sale también en la página de la Federación Venezolana de Jerez. En el año 1976 se hizo el Torneo Día de Galicia, torneo extraordinario, se publicó un libro, grandes maestros vinieron acá a jugar, los mejores jugadores españoles vinieron a jugar, jugadores gallegos vinieron a jugar, el campeón de Galicia. Queremos rescatar esa historia, queremos lograr que el ajedrez forme parte importante, Pepe, en lo que es el deporte de la hermandad gallega para los niños, para los hombres y para la historia, para que reconozcamos lo que esta Peña ha hecho por el ajedrez en Venezuela. Es el club más antiguo de Venezuela y uno de los más antiguos de América, de Latinoamérica y eso es bastante. Queremos esa historia reverdecerla, aumentarla y queremos hoy formalmente entregar este trofeo a la directiva con mucho orgullo y deseando que en el futuro podamos ganar nuevos trofeos, que muchos niños, mucha gente del colegio se integra al ajedrez, que podemos lograr una alianza estratégica entre el colegio de Castelao, la dirección de cultura, la dirección de deporte. El ajedrez tiene unas ventajas extraordinarias, es un deporte económico, no hay que hacer grandes inversiones comparadas con otros deportes, evidentemente habría que adquirir software, computadora, libros y queremos que nos puedan ayudar en ese aspecto para formar a estos niños, a estos jóvenes que son el futuro del deporte, son el futuro de la hermandad gallega y por supuesto son el futuro de Venezuela. Un orgullo para nosotros y queremos aprovechar para que Alejandro, Juan, que integraron ese equipo hace más de 23 años, aprovechen para entregarle a la Junta Directiva de la hermandad gallega, a la cual agradecemos su presencia el día de hoy. Desde que asumimos la directiva, gracias a los buenos oficios de Juan, hemos querido comprometernos, retomar las clases, mantener las clases, hacer un inventario, organizar eventos, hacer alianzas y sobre todo en este momento hacer esta simultánea para toda la comunidad de la hermandad gallega y fundamentalmente entregar este trofeo que es un orgullo que sigue para Juan, para Alejandro, para Jaramillo, para Vicente y para Richard Torres. Fue algo muy importante, un logro extraordinario logrado hace 23 años y hoy el trofeo está llegando tarde, pero seguro a las manos de la dirección de deporte. Muchísimas gracias y bueno, a todos por su presencia, también a los jóvenes, a los padres, sigan enseñando ajedrez, el ajedrez es extraordinario, es una herramienta que ayuda a formar sociedades, que ayuda a formar y a desarrollar la inteligencia de manera integral. Howard Gardner, psicólogo de Harvard, que habló de inteligencias múltiples, dijo que el ajedrez desarrolla 5 de las 7 inteligencias que habla. Apoyemos el ajedrez porque ayuda a tener mejor calidad de vida para todas las personas si descubrimos su maravilla. Entonces, aprovecho para invitar a Juan, Alejandro y a todos los amigos del club para que nos acompañen en este momento en la entrega del trofeo de ajedrez para Juteri. Primero que nada, estará nuestro presidente, el señor José Antonio Alejandro. Tenía previsto venir el día de hoy que hubo algunos inconvenientes o algunos provistos y, bueno, no está aquí para recibirlo. Nosotros, más que felicitarlos, tenemos que agradecerles por mantener la peña viva, por mantener la peña activa y, bueno, sin lugar a duda nos cuentan con el apoyo incondicional de esta junta directiva para mantener todas las actividades de nuestra institución operativas porque sabemos que esto es lo que hace nuestra casa grande de los gallegos aquí en Venezuela, la hace grande. Y, bueno, cuentan con el apoyo total de todos nosotros de la parte de tesorería en este momento representada aquí por nuestro vice-tesorero, el señor Enrique Calderón, nuestro director de deportes, el señor José Blanco, Pepe, y, bueno, Valentino Camián, aunque es directora de fiestas, ha sido multifacética en muchas áreas y, sobre todo, a lo mejor nos podríamos apoderar en ella para dar la publicidad que necesitamos, ¿no? Para nosotros es un honor recibir este trofeo como junta directiva, un logro más de la hermandad gallega, un logro más de esta casa y, sin lugar a duda, valoramos la importancia que tiene para la Peña de Jerez este trofeo y, bueno, pues nada más que darle las gracias. Gracias.